¿Virán vivir aquí connosco? ¡Ya estamos apretados de más! ¡Basta! ¡No se entran a los amorados como en una taberna! ¡Escoitadme todos! ¡Ya me está desamolando! ¡E eso no lo permito! Roma está ahí en baixo no horizonte Pero antes de entrarles, tendes de pasar la noche en esta chaida ¿Pasar la noche en esta chaida? ¡Iso está bien! ¡Llevo un canso de tantas probas! ¡Esteño sono! Sí, pero hay vos advertir Que todos los que pasaron la noche en esta chaida Morreron aterrorizados Chamamoslle a chaida a los mortos Que teñades una boa noite Ainda que o dubido moito ¿Qué pensáis que puede pasar en esta chaida? No lo sé ni me importa Tenemos que estar descansados para pasarmos la derradeira prova en Roma Imos descansar Imos descansar No hay por qué ir vais longe Este es un buen sitio ¿Estás cierto? Esto Hasta mañana, Obelix Hasta mañana, Obelix Hasta mañana, Asterix Información De frente a la columna Oh, non fagan ruido No pueden despertar a Asterix No pueden despertar a Asterix En Picar ¡En Picar! ¡En Picar! ¡En Picar! ¡En Picar! ¡No te perdices, pobre multa! ¡Somos aparición! ¡As ánimas dos guerreiros! ¡Que pagan por este campo de batalla maldito! ¡Onde somos masacrados por la locura dos hombres! ¡Qué anosa habitanta es hacer morrer de terroros que se atreven a pasar la noche en esta chaya! ¡Silencio! ¿Qué pasa? ¿A que ven este rebumbio, eh? ¡No te enfades, Asterix! ¡Son estos pobres aparecidos que fueron masacrados por los hombres polos que pagan por la batalla! ¡No, un momento, un momento! ¡Lo cierto es que somos fantasmas, eh! ¡O esos teus contos no me interesan! ¿Sabes qué hora es? ¡Sí, no! ¡Escoita! ¡Escoita, metí a mí! ¡Corremos, lanzamos la arma, loitamos, afrontamos las sacerdotisas, ¡O mago, o cociñero, a besta, os crocodilos, os funcionarios! ¡Einda no pegamos hoyos! ¡Se quieres aparecer es mellor que aparezas mañana! ¡Adeus! ¡Sinto, chuboito, disculpa! ¡Obelix, ven! ¡Pero escoitade, somos fantasmas! ¡Silencio! ¡Erguedevos! ¡Estamos esperando! ¡Erguedevos! ¡Estamos esperando! ¡Erguedevos! ¡Estamos esperando! O aquí pasan cosas muy raras, o los romanos construen muy rápido. Va, trucos dos debuchantes. Vamos, soldado. Lévanos ante Xulio. Esta es Roma, Galos. Hola, César. ¿Qué tal? Cayos Pupus de un me conta de vos a viaje. Sí, oh César. Tiveron éxito en todas las probas. Salvaron todos los atrancos. Venceron todos los perigos. Non cabe dúbida, Galos. Os deuses estiveron da vosa parte. Pero a vosa sorte remata aquí. Non poderedes convertervos en amos de Roma. O circo será a vosa derradeira proba. Sí, seré desmasacrados con todos los habitantes da vosa aldea. ¿Onde nos levan agora? ¡Eis, burro! Sí, que era más grande. Coido chegado o momento de entoar un dos meus cánticos. Onde nos levan ahora? ¡Vamos! 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 ¡Losos héroes! ¡Llegaron! ¡Vinieron todos! ¡Ven! ¡También ideales! ¡A ver, Galo! ¡Silencio! ¡Los jugantes! ¡Socedes! ¿Socedes? ¿Dónde estáis? ¡Silencio! ¡Silencio digo! ¡Silencio! Todos seré desaniquilados para diversión do meu povo e nunca ninguén ensombrecerá a miña gloria ¡O circo! Eu pensaba que este circo estaba mellor construído ¡Silencio! 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 ¡F still essentially! memourcerá ¡Claro! ¡Pare, treco! A ver A ver, qué funktion será esto es? Esta es a la niña casa esto es a la encestrada fogra Esta es la casa de la gorda Celia ¿Pero qué hay aquí? Esta es la de los leones No te molestes, yo puedo abrirla fácilmente ¿De dónde estamos? César acaba de llegar ¡Oh, hay mucha gente! ¡Vin de nenos a por la poción! ¡Ea poción mágica! ¡Pero a mí nunca me dan! ¡Atención! ¡Apropietario de los carros que se encuentran estacionados! ¡No se hace más bella vontade de retirarlos! ¿Seguiches fielmente a las instrucciones que eché deis? Sí, oh, César Primero os malpocados galos loitarán contra os gladiadores más feroces Después, prosobiviventes ¡Ja, ja, ja, ja! Se os hay Sí, varillas, feras, leóns, tigres, panteras, osos e mesmo elefantes ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Un bonito programa, valo pasar muy ben ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Te pasen os gladiadores! AVE CÉSAR ¡Ave César! Os queridos borremos Temos que estar preparados Así ya nos tocarán ¡Eh! ¡Evo un diante vos seguides! ¡Ven! ¡Por supuesto! ¡Actuamos ante el público! ¡Temos que quedar! ¡Ven! ¿Por qué te escuchas?